¡No! 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 ¿Qué opinas de la tercera persona, Naiko Desus? Goro ¿Qué tal se ve aquí? Ok Ethan, ¿tú crees? A ver los bichos. ¡Mira, mira, mira! ¡Goro, Goro, Goro! ¡Mira, mira! Goro, tienes que jugar esto en directo, por favor Hermano, te lo pido Necesito esas reseñas en directo del rendimiento O sea, solo tú puedes hacer esos análisis A mí no me quedan bien ¡Pero no corre! Le estoy dando al L3 ¡No corre! ¿Por qué no corre? Le estoy dando al L3 ¿Qué es? Estás viendo esto, ¿no, Chang'o? Horrible este DLC Valió cada centavo este DLC Sí, sí, cómpralo ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! ¡Gilipollas! ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! ¡Quita, gilipollas! ¡Fuck! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Descansen en paz los frames! ¡Ay, Dios, oh, Dios, oh! ¡24 FPS! ¡24! ¡24! ¡Mira, mira, mira! ¡Estamos en modo Bloodborne! ¡Total! ¡Ah, ah! ¡Mira, mira, mira! ¡21! ¡21! ¡21! ¡21 FPS! ¡No mira esto! ¡Se va en cámara lenta! ¡Ay, Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Epa! ¡Slow down! Ahora va súper rápido No me digan que tiene buenas reseñas este DLC Esto es basura Otra vez modo Strikers Todas las Roses previas Ya estamos como en las pelis ¿Se acuerdan en la película de mierda esa? Cuando salen como 500 Alice No, 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 no oh dios, que potra que chiripa, bien dios, como libre de esa, epic eh eh, yo tengo este fondo de pantalla os lo juro que yo tengo este fondo de pantalla, miren miren el culo, es que mira el culo que tiene el tipo eh, si es romano mira, ves, pone roma en su escudo ahora vamos al juego es ese, miren, miren ahí está, sí, lleva a la loba y todo oh, lo tiene en la espalda, encima venga, va come on, motherfucker, que eres el último aquí ¿serio? ¿me perdiste? listo, vamos venga, reciclar mecánicas el juego base, claro que sí bro, si estás viendo este video y pagaste por este DLC de verdad déjamelo en los comentarios ¿en serio te gusta este juego? es un refrito del juego base es horrible esto nadie quiere ser su amiga no hables así de que mira se convierte en un enemigo seguro es cuestión de tiempo de que me haga el jumpscare un maniquí este ok, prepárate Darken que igual viene aquí un jumpscare tenemos un item clave ojo mierda, la puta madre ya lo estoy viendo el puto maniquí ese me va a asustar la tercera o cuarta vez que pasamos por ahí me va a asustar la madre que lo parió ay la concha lo sabía lo sabía es que lo sabía ay y eso que avisamos ¿eh? y eso que avisamos lo sabía lo sabíamos mal lo sabíamos hijos de puta se viene jumpscare se viene se viene prepárense no me voy a asustar 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 no me vas 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 a asustar ay la puta que lo parió ay dios esto sí que no me gusta esto me da mal rollo tengo que admitir que a pesar de que el DLC de basura esta parte encima de la vida dios esta idea debió haber estado en el juego base esto sí que da miedo todo mal rollo que te cagas ay dos ay dos ay dos ay dos ay dos ay dos ay le puedo dar no 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 ay que estúpido soy por fin salimos de ahí que pesadilla esa pantalla no me gustó nada 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 me cagué me cagué ahí más juegos ahora estamos jugando little nightmares hijo de puta me leíste la mente lo dijimos a la vez ahora estamos jugando little nightmares 3 chau me cagué sí tap No me digas que es Miranda, no me digas que es la Miranda esa. No quiero seguir viendo esto. ¿Qué tienen en contra de que se le vea la cara a Ethan? Nunca lo entenderé. ¡Oh Dios mío! Ahora podemos esquivar. Mira, mira. ¿Por qué sufrimos? No. 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 No.